Bueno Es difícil saber con Con qué palabras empezar hoy Sábado de noche Acaba de terminar Shabbat ¿Se me oye bien? Sí Barujas Acaba de terminar Shabbat Usualmente nos saludaríamos Sabuato, buena semana Y nos diríamos Shalom Pero al mismo tiempo estamos A caballo Entre el día 9 y el día 10 de Ab El día 9 De Ab Día en que Enseguida vamos a hablar Acostumbramos Vivir Con leyes de luto Ese día Incluyendo un ayuno completo De 25 horas Y todo el resto De las costumbres Y de los rituales Que nos ayudan a recordar Que estamos de luto En realidad cayó sobre Shabbat Y dada la importancia Del Shabbat Y del deleite Del Shabbat Cuando el 9 de Ab Cae en el Shabbat El día de duelo Se mueve para el 10 de Ab Acaba de comenzar Entonces Alguien que está enlutado No se lo saluda Shalom siquiera Porque no tiene Shalom Entonces vamos a empezar Por hablar de eso No Les dije que El plan que tenía Para hoy Llegó a un costado A la luz de la realidad Porque al mismo tiempo Ocurre que Que otra vez En Tishabe Ab Acá en la tierra de Israel Acabamos de entrar En una guerra Entramos en la guerra Precisamente dentro De Tishabe Ab Hace 24 horas A las 9 de la noche Acabo de enterarme Desde que terminó Shabbat Hace casi una hora En el correr De la última jornada Cosas habituales Desde la franja De Gaza Que se llama En realidad Aza Se dispararon Hacia Israel 360 proyectiles Todos dirigidos Hacia centros De población civil Más de la mitad De ellos Fueron interceptados Por la cúpula De hierro Una buena porción De ellos Cayeron dentro De Haza Mismo Se los dispararon Hacia acá Y les cayeron A ellos encima Otros cayeron En el mar Y otros en lugares Descampados Y algunos muy pocos Realmente cayeron En centros poblados Y gracias a Dios No hubo daños en vidas Aún De este lado Si hay daños en vidas Del otro lado Aunque hasta donde entiendo La fuerza aérea Israel Lo que está haciendo Es muy distinto Está Yendo a lugares Específicos A de donde disparan A donde fabrican Sus proyectiles Etcétera Pero no es el punto La pregunta no es Justo en este instante Quien tiene razón Nosotros nos enlutamos En el 9 de Ab Porque las dos versiones Que hubo hasta ahora Del templo de Jerusalén De ese templo Que simboliza El resumen De los templos De todos nosotros Del templo Que cada quien Construye Dentro de sí Dos veces El sagrado Templo de Jerusalén Fue destruido En el día De Tishadead Y provisto Que nos enlutamos Por ello Entonces nos encontramos Con otra Larga cantidad Larga lista De eventos Que son Analógicamente Similares A la destrucción Del templo Y que ocurrieron También En Tishadead O en una fecha Muy cercana Y la analogía Salta tanto A los ojos Que no podemos Evitar Incorporarlos A nuestro luto A nuestro llanto Del día de hoy Como por ejemplo En Tishadead Fue cuando Moshé Rabeinu Moshé Bajando del monte Sinai Con las primeras tablas Del pacto Las primeras tablas De la ley Oyó lo que ocurría Allá abajo Que había Una multitud Danzando En derredor De un ídolo De un becerro Hecho de oro Y entonces Rompió Las tablas Entre paréntesis Mi amigo David Ben Abraham Lleva muchos Muchos años Estudiando en conexión Las matemáticas De la Torah Y fundamentalmente Las matemáticas Que se derivan De las dimensiones De las propias tablas Y por otro lado Conduciendo excavaciones En el desierto En la zona del Mar Muerto En la zona de Qumran Con la expectativa De ayer El Aronabrit El Arca del pacto Estaba en el templo Y guardaba Las tablas Dentro suyo Las segundas Y los trozos Rotos De las primeras Y justo acaba De completar Y sacar a luz Su libro Sobre eso Resumen De muchos años De trabajo A lo largo De los cuales He tenido El privilegio De compartir Con él Junto con Mi amigo Rav Murchestroy Todos los avances En la excavación Y en los cálculos Matemáticos Que al apostro Son una misma cosa Acaba de Sacar su libro Y llegó a mis manos Anteayer Y estuve Durante Shabbat Empezando a hurgar En él Un libro maravilloso Que con ayuda De Hashem En un hueco En un hueco Entre mis propios libros Voy a Asumir el privilegio De traducirlo Al español Está escrito En inglés Y del que Vamos a ver Mucha satisfacción Y vamos a estudiar Juntos Ahora les mencioné Los tres eventos Fundamentales Hay más Por los que nos Enlutamos En Tishabead Y como Como me observó Muy sabiamente Mi padre y maestro Hacia algunos minutos Cuando nos saludábamos Después de Shabbat Los tres eventos Por los que nos Inlutamos Tienen más Que ver Con nosotros Que Con una Fuerza exterior Conjetural Que con un malo Malvado Que viene A hacernos daño Tienen que ver Fundamentalmente Con nosotros Es posible Conjeturar Que si nosotros Quience minutos Después De tener Una revelación Divina Increíble En el Sinai Y haber recibido La Torah No hubiéramos Eligido Un ídolo Al que rendir Culto Entonces Moshe No habría Roto el Estado Y esas primeras Que eran Obra directa Del Creador Nunca se habrían Roto Y toda la historia Habría sido Distinta Y nos es Posible Conjeturar Que Si no hubiera Habido Odio Gratuito Sin Adjinam En hebreo Dentro 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 del pueblo De Israel No entre el pueblo De Israel Y alguien más Sino dentro Del pueblo De Israel Que es el custodio Del templo Acerca del cual Nuestros profetas Dicen Que ese templo No está destinado Solo a Israel Sino que está destinado A que todos los pueblos Del mundo Acudan al templo A que todos los pueblos Del mundo Reciban El influjo Sagrado Del templo El Beit HaMikdash El templo De Jerusalén Nos tiene A los hebreos Por guardianes Por oficiantes Por sacerdotes Pero Al servicio Del mundo entero Al servicio De la humanidad Toda Y si no hubiera Habido entre nosotros Eso que llamamos Sin Adjinam Odio gratuito Y Y odio gratuito No es solamente Cuando alguien Odia a alguien más Sin tener ninguna razón Válida Para odiarle Es cuando alguien Odia A alguien más Pudiendo Encontrar Una razón Para dejar De odiarle Pudiendo Encontrar Una Una vía Para que el amor Sea más fuerte Pudiendo Encontrar Un modo De endulzar Ese odio Eso es Odio gratuito Si no hubiera Habido ese odio Gratuito Si no hubiera Habido entre nosotros Corrupción Esa corrupción De De que se compraran Y se vendieran El puesto De sumo sacerdote O O tantas otras cosas Que Que no estaban bien Entonces Seguramente Nunca se había destruido Nunca se habría destruido El primer templo Y no habría hecho falta Construir el segundo Y ahora no estaríamos Devanándonos La mente Y estrujándonos El corazón Pensando En la función De un tercer templo Corramos al presente Corramos al presente Entonces En todo el mundo Yehudim Judíos Se sientan A estas horas Y en cada país En su horario Siguiendo a la Tefilá de Arbit La tefilá nocturna Que pronunciamos Al terminar El Shabbat Yehudim En todo el mundo Se sientan En las sinagogas O en sus casas En asientos bajos Cerca del piso O directamente En el piso En señal de luto Y entonan Con un tono triste Las palabras Del libro De las lamentaciones Del libro De Eijá Que escribió El profeta Irmiá Ujeremías Tras la destrucción Del templo Palabras duras Palabras difíciles Palabras que Que debieran movernos A la teshuva Y entonadas De un modo Al menos En el mundo Ashkenazi La tonada Es por el estilo De Eijá Yashvá Badad Hay Rabatiyam Haytaka Almaná La ciudad Que tenía Multitudes De pueblo Y de vida De pronto Es como una viuda Dice el profeta Y después dice Dice que llorará La ciudad de Jerusalén Por la noche Porque todos sus enemigos La han alcanzado La han alcanzado En las opresiones La han alcanzado Porque la han podido sitiar Y entonces La han destruido Y todo eso No habría ocurrido De no ser Porque nosotros Dejamos Que ocurriera Y entonces Me decía mi papá Hace un rato Cuando hablamos ¿Cómo es que Cumplimos tantos rituales De luto De duelo Y leemos textos Tan duros Y tan difíciles De comprender Siquiera Y ayunamos Pero Es muy difícil Tener la sensación De que al menos Como colectivo En este momento Preciso Hacemos Teshuvá Por ser nosotros mismos La causa De tanta desgracia Ni hacemos Teshuvá Para dejar de ser La causa El impedimento De que todo eso No se revierta Como nos está Prometido Que ha de ocurrir Dicen los profetas Jeshuat Hashem Que Herif Ain La salvación De Hashem Ocurre como En un pestañeo De un instante Para otro Hemos hablado De esto Tantas veces De un instante Para otro Una situación Dada Deja de ser Esa Y pasa a ser Completamente otra Y eso Claro Volvemos Y pasa a hablar De eso Cada vez Que nos enfrentamos A las visiones De una guerra Yo Hace un rato Cuando terminó Shabbat Dediqué un rato A navegar Por Twitter Por mi feed Israelí De Twitter Digamos Y entonces Te encuentras Primero con el horror Y la desesperación De aquellos De aquellos Que están Donde los misiles Suelen caer Cuando caen Y no creáis Que la cúpula De acero Ayuda mucho Ayuda a quedar Con vida Y a que no se Destruyan casas Pero el trauma La herida moral La herida en el alma A eso nada ayuda Cada vez que Si Pat Barzel La cúpula De hierro Dispara Y pega En un proyectil Allá en el aire Hay una explosión Impresionante Y hay Destellos de luces En el cielo Y entonces Los pedazos De ese proyectil Que ya no va a explotar En tierra Caen Aleatoriamente Donde sea que caen Y los niños Lloran Y las señoras Tiemblan Y los hombres También Porque estás A merced De algo Que parece Azaroso Aunque no lo sea Y es azaroso Es randómico Para ti Porque Tú no tienes Modo de gobernarlo Ni de controlarlo Ni de saber De qué se trata Hablamos de eso Cuando empezó La invasión rusa En Ucrania Y podríamos hablar De eso Todos los días Porque en este momento Sigue la terrible Invasión rusa En Ucrania Pareciera Que estuviera Por empezar La invasión china A Taiwán O algo parecido Irán está preparando Su bomba atómica Y no es con fines pacíficos Anoche empezó La guerra acá Que es un clásico De esta época del año Y es terrible Y lo más Lo más enajenante Es que al mismo tiempo Están teniendo lugar En el mundo Por lo menos Media docena De guerras más De las que no sabemos Casi nada Y es hoy Estirá veado El momento De hacer chubá Y el momento De entender Al menos aquellos A quienes nos importa Que el modo En que hemos conducido Esto Durante los últimos Dos mil años No nos lleva A donde nosotros Decimos Que quisiéramos Que nos lleve No producimos Geulá De este modo Y mi papá Me preguntaba Entonces No deberíamos Estar haciendo Teshuvá En este día Pero teshuvá Con todo Incluso más Que hablar De la destrucción De Yerushalayim Que como ciudad Hoy día Se podría decir Que florece En realidad No No de verdad Florece Pero urbanísticamente Ha crecido Y está llena De población No es una población Que viva En Shalom Ni siquiera Los unos Con los otros Pero Al menos Hay una ciudad De Yerushalayim Dentro de esa ciudad De Yerushalayim Hay también Una cantidad De gente Que creen Ser fieles A la Torah Por ejemplo Y entonces Piensan Que lo que hay Que hacer hoy Es ir Al monte Del templo Donde alguna vez Estuvo el Beit HaMikdash Donde esperemos Que esté Y donde ahora Hay una mezquita Ir a modo De provocación Para los de la mezquita Que pusieron ahí La mezquita En realidad Solo para que nosotros No tengamos un templo Pero no importa Hay quienes Piensan Desde la Torah Que estudian Y a la que Quieren ser fieles Que lo que hay Que hacer hoy En la fecha En que se destruyó El templo Es ir a pararse Y desafiar Y reivindicar Nuestra propiedad Sobre ese pedacito De tierra Estamos enfermos De literalidad Estamos enfermos De literalidad Y la mayoría De nosotros No nos enteramos A ver Estoy cerca De entrar En algún tema Pero Si alguien De ustedes Quiere comentar Algo A propósito De esta introducción En corto Porque hoy No nos vamos A quedar Largas horas Pero si alguien Quiere comentar Algo En este punto Están invitados Bueno Sigo yo entonces Vamos a usar Como siempre hacemos Algunos de los grandes maestros Que acompañaron Los puntos de inflexión En la historia Y su Torah Para que nos ayude A entender En qué punto De verdad estamos Y qué Qué es lo que está En nuestras manos Hacer un día como hoy Un día como hoy Nueve de Ad Pero hace 207 años Allá por 1815 Falleció Rabí Yakovits Hakorovits En la ciudad De Lublin En Polonia No he verificado Si la ciudad De Lublin Hoy día También queda En Polonia Porque todos Esos países Han variado Sus fronteras Pero al menos En ese instante Era Polonia Quiero contarles De Rabí Yakovits Hakorovits Y por qué Es tan significativo Que justo haya partido De este mundo Acaso justo haya elegido Partir de este mundo En el día Nueve de Ad Rabí Yakovits Hak Es conocido Por el apodo A José Mi Lublin El visionario De Lublin Es el único De nuestros sabios Hasta donde Hasta donde Recuerdo Hasta donde Me viene La memoria Que es apoyado El José El visionario Y es apodado Así Según cuentan Porque el José Milublin Rabí A Kobits Hak Miraba La frente De una persona Y con eso Le bastaba Para hablarle A esa persona Para saber De esa persona Pasado Y futuro Y a veces Encarnaciones Pasadas Y para poder Dar Instrucciones De futuro Tal que Hay infinidad De relatos Acerca de él Y del modo En que Se cumplían Inevitablemente Las cosas Que él decía El resto Del relato Va a ser Tratar de entender Cómo llegó Hasta ahí Y por qué Cómo se va Hasta ahí Y por qué Va una persona Hasta ese estado De conciencia Hasta ese estado Espiritual Rabí Akovi Yosef Fue discípulo Del Maguid Rabí Dobbermi Medrich Que fue El principal Continuador Del fundador De la Hasidut Rabí Israel Baal Shemtov Y cuando murió Rabí Dobbermi Medrich Rabí Akovi Yosef Se convirtió En discípulo De su discípulo Uno de los más Importantes Rabí Elimelech De la ciudad De Zensk Hermano Hermano a su vez De otro Gran amigo Nuestro Rabí Rebzuche De Anípolis Y venía De una dinastía De grandes Rabinos Cuando nos Encontramos Dos generaciones Antes De Rabí Akovi Yosef En la generación Del Baal Shemto ¿A qué nos referimos Cuando decimos De alguien Que es un Tzadik? Ustedes saben Cuando nosotros decimos Tzadik Yo siempre traduzco Una combinación De dos palabras Un justo Sagrado ¿Por qué? Porque la palabra Tzadik En realidad Se podría traducir Meramente Por justo Pero en general La idea Que tenemos De un Tzadik Es una persona Que no solamente Es un justo Alguien que Busca que haya Justicia En su mundo Sino también Que es una persona Sagrada No solo busca Que haya justicia Que es el bien Sino que se abstiene De todo mal Vamos a Vamos a usar Vamos a aprovechar Para hacer lo que En Argentina Se llama un chivo Una publicidad Encubierta Porque para entender Un poco La evolución De los conceptos Que vamos a usar En el próximo rato Nos vamos a servir De los cercanos Del tarot Tal como Los estudiamos En el curso Taller De tarot Hasidí Hace un par De años Que gracias A A la tenacidad Y la iniciativa De Hay de aquí Aquí presente De Silvia Gracias a ellas dos Las más de 20 horas De video En que Estuvimos estudiando Torá Que toca el corazón Y que nos enseña A vivir de acuerdo A la Torá Y a curarnos A sanar a él Por medio De usar Todos los secretos Que grandes sabios De la cabalá Pusieron En el tarot Original De Marsella Gracias a ellas Todas Más de 20 horas De video Y todos los materiales De estudio Como textuales Están preciosamente Ordenados En un grupo De Telegram Ahora Donde va a tener Lugar Un entrenamiento En el tarot Hasidí Y es un entrenamiento Muy importante Y muy interesante Para el alma De cada quien Y que a mí me da Un Una enorme paz interior Una enorme satisfacción Porque no lo voy a dictar yo Lo va a dictar Silvia Pizá Que No solo fue unos pilares Uno de los dos pilares Ella y Aide En el proyecto De dictar Aquel curso taller Sino que Silvia Efectivamente Desde aquel entonces Sigue estudiando Investigando Y trabajando Para ayudar a otros Desde el tarot Hasidí Y ella es quien va A dictar Este entrenamiento A modo de taller Acompañado De Todos los videos Y los materiales De estudio Que preparamos En aquel entonces De modo que Todo quien Este Interesado En estar allí Y todos Debiéramos Estarlo Hay que consultar Con Silvia O con Aidea Aquí presente O siquiera Consultar En la tertulia Del Templo de Pasos O en la cantina Del Templo de Pasos Y allí estará Seguramente Toda la información Y ahora sí Me sirvo de eso Tradicionalmente A lo largo De buena parte De la historia Cuando hablamos De un tzadik De un justo sagrado Hablamos de alguien Que lo podemos representar En El arcano De El ermitaño En el tarot Espero que lo estéis viendo El ermitaño Del tarot Es un hombre Sagrado Sin duda Es un hombre Que ha recorrido Todo el camino Desde Enmendar Su intelecto A enmendar Sus actitudes Y sus cualidades Y ha adquirido Enorme sabiduría Y tiene ir Ah Tiene temor De Dios Tiene temor De hacer el mal Y entonces Fijaos de nuevo Está Está parado En la sefirah De Yesod Desde donde Tiene que ejercerse De verdad La influencia De ese bien Sagrado Sobre la sefirah De Malhut Sobre el reinado Que en el tarot Y no solo en el tarot Está representado Muy justamente Por la rueda De la fortuna Pero el ermitaño No quiere bajar A la rueda De la fortuna No quiere enfrentarse A ese mundo De afuera Donde están todos locos Y donde no parece Haber con quien hablar Él está resguardado En su ermita Vive allá Arriba de la montaña Aislado del mundo Y Y tiene otra característica Tiene Siempre que quiero hablar De esto Me olvido Como se dice En español Sagfanut Tiene que ver Con suplicio Pero no es suplicio Tiene que ver Con una vida En el sumum De De la De la parquedad Una vida Con lo mínimo Una vida A pan y agua Una vida De De levantarse En plena madrugada A estudiar Y a hacer chila Y dedicar el día entero A eso Y sufrir Y llorar por el templo Todos los días Y no permitirse Ningún placer Y no escuchar música Y no cantar Y no bailar Todo el tiempo Que no hay templo Y hace Tzadik Lo que pasa Es que Técnicamente Es un Tzadik Es un hombre justo Y es un hombre sagrado Pero no es un Tzadik Que haga Ningún bien A su mundo Con el paso De los años Y de los siglos Se generó Se generó Una idea De Tzadik Que va Que va más allá Que va Que va mucho más allá Una idea De Tzadik Que Si la queremos ubicar En nuestro Tарot Se parece bien Al arcano del Rey Al arcano Que tiene que ver Con la Sefirah De Gesed No enmendada Fijaos Tal Tal como está detallado En el dibujo De esta carta El nuevo Tzadik Y es perfecto El dibujo El está en la Sefirah De Gesed De la bondad De donde sale El tesoro De donde sale El fluir De bien Para el mundo Pero el está Allá lejos Donde El común De la gente No llega Ni lo ven Solo oyen De él Y reciben De él Por medio De otros Lo que él Tiene para brindar Y él Tiene todo El poder Y todo el tesoro Y si miran La posición De su cuerpo Se ve Claramente Que tampoco Está cómodo Perdón No es un rey En su poltrona Bien sentado En su trono No El tipo Está Medio parado Medio Apoyado En el trono Sostiene El cetro Así En su mano Imaginen Sostener Un cetro Así Durante 15 minutos De corrido Ya Está todo Calambrado Está Está de un modo Muy incómodo Incluso Si miran En el dibujo La pierna Derecha El pie derecho Ni siquiera Está apoyado En tierra Él está En una posición Que duele Sigue igual Que el ermitánio Pero ahora al menos Ejerce una influencia Pero de lejos Su majestad Ese modelo De tzadik Ese modelo De tzadik También deja Afuera De su influjo A la mayoría Del pueblo A la mayoría Del mundo Si es un tzadik En el sentido clásico De la palabra Pero no es el tzadik Que va a cambiar El mundo Y Nosotros Precisamos El tzadik Que va a cambiar El mundo Vino el Baal Shemto Entonces En el siglo XVIII Y presentó La jazidut Jazidut Que es El arte De ser Jazid Si Si lo estudiamos Si tratamos De entender Cuál Cuál es la diferencia Entre el uno Y el otro Nos vamos a encontrar Nos enseña Nos enseña La jazidut En general Que Hay cuatro niveles A partir De jazidut A partir Del tzadik Esto nos lo enseñó Hace muchos años Mi Y rabi maestro Rabitzchak Ginzu En otro contexto Y Hashem Me recordó Me Me regaló Evocarlo hoy Justo aquí Porque el Baal Shemto Vio que hacía falta Ser Mucho más Que tzadik Y nos enseñó Entonces Que tzadik Es solo La primera etapa Del ticún Que el tzadik Anhela justicia Y se guarda Sagrado Y eventualmente Habla de esa justicia Pero Más que el tzadik Es el hombre Yashar El hombre Recto Porque rectitud Ya habla de Acción De un modo De conducirse Y dar el ejemplo Tú Puedes ser Aún Tzadik En tu ermita De la montaña Donde no ves nunca A nadie Pero no puedes Ser y hallar Ahí Ser recto Porque recto Es algo Que habla de Tu modo De ser Tú te conduces Con rectitud Y eso es la señal De que eres Un hombre Recto Ya estás En la acción Pero a un ser Recto Implica Estar Planteándome Ante cada situación Eventualmente O ante muchas Situaciones Yo tengo que Plantearme Las formas Distintas En las que podría Reaccionar Y conducirme Y elegir De entre ellas Aquella que Se ilumina Ante mis ojos Como Un recto Proceder Pero tengo que Pasar por ese Procedimiento Y por Consiguiente Después del Y hallar Después del Recto Hay un Nivel Hay un Nivel Que se Llama El nivel Del Tamim Tamim Solemos Traducido Solemos Traducirlo Por Íntegro También se puede Traducir por Inocente Pero es más fácil De entender Si vamos a su Acepción De Íntegro El Tamim También hemos hablado De esto mucho Antes de Pesach Cuando Tenemos varios Videos que tienen Que ver con eso Cuando hablamos De los cuatro hijos Los cuatro tipos De personas Que aparecen En la Agadá de Pesach Y el tercero Es el Tamim El íntegro Y decimos El íntegro No tiene que Plantearse Nada Él Acepta Todo Y acepta Que todo Espera bien Y no importa Qué es lo que Ocurra Él Instintivamente Porque tiene Como hemos aprendido De tantos modos La Torah Del bien La Torah Del tzadik Grabada En su corazón Grabada En la zona De su conciencia Que toma Decisiones Sin ni siquiera Tener que pensar Entonces El íntegro Y al íntegro Al Tamim Es muy fácil Representarlo Con Con El arcano Supremo De todo De todo Nuestro Tarot Hasidí Que en el Tarot Es el loco Pero no es el loco No es un loco Es un hombre íntegro Que sabe que está todo bien siempre Y que por consiguiente No tiene miedo De nada Y es capaz De salir al camino Sin más equipaje Que esa Bolsa emblemática Colgada de un palo Que lleva al hombro Y su callado Y su perro amigo Eventualmente bidimensional Que lo acompaña Y lo molesta En el camino Pero Perdón ¿Qué dicen aquí? Si me pones De confitrión ¿Quién me pidió Que lo ponga De confitrión? Aide Flores Para subir Las cartas del Tarot Pero Aide Te puse de confitrión Del principio No lo eres Ay perdón Es que me tuve que salir Y luego entré Perdón Ya te pongo de nuevo Bien Gracias No es aquí Ahí Un segundo Tenemos que ver Cómo se hace Para que esto sea permanente Este Vuelvo Listo Gracias Nuestro A ti Nuestro loco del Tarot El hombre íntegro Gracias a ti El hombre íntegro Que de alguna manera A nivel individual Ha arribado a la perfección Porque él está Embebido de divinidad Todo a él Toda su figura Es una proyección De lo divino Que hay en él Navegando mansamente En lo divino En lo divino En que es Y ya no parece Haber nada En el medio No parece haber Más cáscaras Pero de todos modos Cuando De lo que se trata Es de este mundo Y este es Este es el único De los mundos Que sabe de guerras Este es el mundo En que hay guerras Este es el mundo En que la luz Y la oscuridad Están entreveradas Y en guerra Entre sí De uno u otro modo Cuando el mundo Está así Cuando estamos En este mundo Salvo que la mayoría De los habitantes De este mundo Sean nuestro loco Del Tarot El Tamim De la Hasidut No nos van a ser De mucha ayuda Para todos Al menos Para despertar A la conciencia Si nos van a ser De ayuda En realidad Aunque no lo sepamos Porque Por mérito De ellos Como si De los anteriores Que dijimos Cada uno En su proporción El Tzadik El Yashar El Recto El Tamim El mérito Individual De cada uno De ellos Se va A traducir En Paraguas De bien Para con todos Cada uno De ellos Inclina Hacia el bien De algún modo La balanza Del mundo entero De la humanidad Completa Pero de modo Proactivo En lo que hace A La vida Consciente Al modo De vivir De sus vecinos El hombre Íntegro Tampoco ejerce Especialmente Una influencia Determinante Revolucionaria Que vaya A convertirnos Todas las razones De luto De Tzadik En razones Para estar De fiesta El cuarto Nivel Tal como Nos enseñó Rabitzhak Es el Hasid Y A su Carta Vamos a llegar En un rato Con ayuda De ayer Ahora nos vamos A bajar De las cartas Que nos sirvieron Para Entender De algún Modo Esta escalera Que Como sé Que ustedes Comprenden Esta escalera Va De mí Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Y hemos Y hemos recorrido Ese camino Con tantas Metáforas Distintas Ya Y lo que va A distinguir Al Hasid Es que una vez Que llegamos Adentro Del todo El Hasid Es el que va A ser capaz De dar Un paso Un paso Más Y ese Adentro Del todo Sacarlo Hacia afuera De modo Que Incida En todos Sus círculos Concéntricos Y acá Empieza Esa Torah Que llamamos Hasidut Y saltamos Dos generaciones Desde el Baal Shempo Y vamos a llegar Precisamente A Rabí Ya A Kovitzhak El José De Lublin Que es el Que le va A dar Forma A este Nuevo rol Del Tzadik A este Nuevo modo De entender El Tzadik De acuerdo A la Hasidut Que va A hacer Ese Hasid Ese Tzadik Que es Hasid Que conduce Hasidim Espero Que Las palabras No se estén Confundiendo Demasiado Porque acá En realidad Hay un Sutil Desplazamiento Semántico Acá Hasid Quiere decir Lo que en general Llamamos Hasid A nivel Llano Y también La cumbre De toda La Hasidut Posible La cumbre Del camino Que una persona Puede Seguir En este mundo Y así Tzadik También es el inicio Del camino De algún modo A partir del momento En que alguien Ya no hace mal Pero también Acá va a ser El conductor De Hasidim El conductor De Tzadikim A partir De Rabia Acovioses De algún modo Empieza La cultura De mi Tzadik En el que Se arman Familias Clanes Eso que llamamos Casiduyot Que hoy día Hay muchísimas La mayoría de ellas Pequeñas Algunas multitudinarias Como Jabad Como Satmer Como Gur Como lo que estudiamos Cuando Hicimos nuestro Candil Para encender Una mecha En honor Del alma De Rabia El Yehudá Fundador De una Hasidut Él mismo Y que Cuando él Partió De este mundo La Hasidut Que él había Edificado Se dividió En dos Hasidut Distintas Conducidas Por cada uno De sus ambos hijos Al día de hoy Uno acá A escasos 50-60 kilómetros En la ciudad De Natania Y otro en Estados Unidos En Williamsburg Ahí lo que vamos a decir Es que El líder De una Hasidut A partir de Sobre todo A partir De los libros De Rabia Ako Bitzhak El José Milublin El líder De una Hasidut De alguna manera Tiene que ser Tzadik Porque tiene que ser El Tzadik Que conduce A su Grey En el sentido En que Moshe Como estudiamos Tantas veces Es Aquel A quien Hashem Elige Para que sea Pastor De un pueblo Porque lo ve Muy pero muy Buen Pastor De rebaños De ovejas De cabras Lo mismo Ocurre Con el Rey David Es Su modo De ser Pastor De rebaños El que Muestra El que hace Salir a luz Su capacidad De ser Buen Pastor De gente Y eso Es lo que Debe ser Un Tzadik En el mundo De la Hasidut Y dicho En general Eso es lo que Debe ser Un Rab Para todos Aquellos De quienes Es el Rab Ahora sí Vamos a enlentecer Ahora un poco El discurso Porque Para no irme Por ramas A partir de aquí Empiezo a consultar Pequeñas notas Que tengo en el iPad Sobre mis piernas Hay Enseña Enseña Rabia Kovitzchak Que Hay lo que se llama El Tzadik De una generación El Tzadik Que en cada generación Hay un Tzadik Especial Sea conocido O no Que es como Si fuera El Tzadik De todos Los Tzadik Que en la generación De Rabia Yitzchak Por ejemplo Fue otro Tzadik Otro Rebe Conocido como Rabia Baruj De Mejibur Con quien Nos vamos a encontrar En un rato Precisamente Contradiciendo A Rabia Y a Kovitzchak Que eso también Es muy importante Y claro Como ellos Están estudiando El tema Específicamente Dentro del pueblo judío Estamos Estamos en Europa Hemos hablado de esto Hace pocos días Estamos en Europa Donde en realidad Todos los que rodean A los judíos Que viven En general Apartados En pequeñas aldeas Cerca de las grandes ciudades O en barrios pequeños Todos tienen razones Para considerar Que Los judíos No Porque nosotros Esto y esto Y esto Y entonces Los líderes Del pueblo judío Tienen que dedicarse No al mundo Sino a su pequeño mundo Para salvaguardar La fe La dignidad La esperanza La persistencia De los judíos Que se apoyan en ellos Y confían en ellos Y entonces Enseña el José Que el tzadik De cada generación Su alma Es un alma Que se compone De alguna manera Su alma Es un puzzle De las almas De todos Aquellos Reunidos Alrededor De él En el caso Del tzadik De la generación Del tzadik judío De la generación De las almas De las almas De todo el pueblo De Israel Pero el ser tzadik No tiene que ver Con ser judío Y entonces Es siempre Desde el tzadik En círculos Concéntricos La representación Su alma Que como Si fuera Como que se resquebraja Como que adentro De su alma Están también Las almas De todos aquellos Que reciben Torá de él Y eso lo aprendemos Del ejemplo De Moshe Que como hemos estudiado Y está muy bien Explicado en el Zohar Y lo hemos tratado Largamente Y está en sanar El alma En la parte ya escrita De sanar el alma Con ayuda de Hashem Que Moshe De alguna manera Es el alma Colectiva De todo el pueblo De Israel Y como dice Él mismo Sobre el final Del libro De Debarim No solo De los que están Ahí Con él En este momento Sino de todos Los que vendrán De todos aquellos Que se llamen Israel Y hemos hablado De qué quiere decir Llamarse Israel A lo largo De todas las generaciones Y todos esos Que se van a llamar Israel alguna vez Todos aquellos Que van a formar Parte Con toda su alma Del pacto De la Torah En todas las generaciones Están en esas Seiscientas mil Almas Esenciales De Israel Que todas ellas Forman parte Del puzzle De almas Que es El alma De Moshe Entonces Cuando bajamos Esto Hace Doscientos y pico De años Doscientos Cuarenta años Una cosa así A la zona A la época Del primer libro Del José de Lublin Él va a llevar Esto Al nivel De Cada Reve Cada Tzadik Tiene que ser Un Moshe Para su generación Y entonces Él trae en su libro Algunas analogías Y algunas citas Que nos son Nos son muy importantes Porque si estamos hablando de El Moshe De todos los tiempos Y el tzadik central De cada generación Y el tzadik De cada Clan De cada Familia Hasidica El Reve De cada Familia Hasidica El Reve De cada Hasidut También estamos Hablando De Del tzadik De cada Círculo Del tamaño Que sea De personas De quien Ejerce Influencia Para que Su luz Atraiga Brajá A las vidas De todos Y esto Tal como Nos lo enseña El José Esto quiere decir Para empezar Un camino Que se compone De una paradoja Fundamental De dos fuerzas Que parecieran Oponerse Constantemente Pero que Esa paradoja Es la que Se convierte En la carne Del tzadik Esa paradoja Caray Es la que ayuda A revelar A reconocer Al tzadik El tzadik Que nos enseña El José Con su propio Ejemplo A todo nivel Es el tzadik Que asume Antes de eso Tengo que hacer Un paréntesis Porque esto Va a parecer Llevarnos A otra paradoja Que la podemos Salvar Antes No me canso De repetir En cada En cada contexto Que es propicio Hace muchísimos años Que Hay de nosotros Si le creemos A cualquiera De esos Y nos quieren Convencer De que hace falta Intermediarios Entre el hombre Y su Dios Sea que se trate De los conductores De cualquier Idolatría Sea que se trate De los que Construyen Establishments Poderosos En cualquier Religión Iglesias Y que Entonces En nombre De eso Se Enseñorean Sobre la Población Digo El caso Más cercano El superior Rabinato De Israel Hoy día Que es un Organismo Político De todo Punto De vista Completamente Ilegítimo De un punto De vista De Torah Y el único Modo De que Pudiéramos Limpiar Y purificar En mi Humilde Opinión La Torah En la Tierra De Israel En el Estado De Israel De hoy día Debería ser Separar Por completo Religión Y Estado No estoy Diciendo Nada nuevo Y de ninguna Manera Debiera Formar Parte Del gobierno Un superior Rabinato Eso es Es una locura Yo siempre Advierto Contra todos Los constructores Establishments Que empiezan Por Meternos En el Subconsciente Que yo Solo No puedo Hablar Con Dios Yo soy Muy chiquito Necesito Que El cura O el brujo O el rabino Hablen con Dios En mi lugar Y eso Es terrible Eso es Herético Eso es Idolático Pero Cuando nos Bajamos de las Cáscaras Hacia la carne Misma de la Cosa Hay otro Paisaje Fijaos Fijaos que Nosotros Cada Algunos Días Estudiamos La Torá De alguien Muy grande Estudiamos Algo De la Enseñanza De alguien Que Al menos En alguno De los Aspectos Y en la Medión De lo Posible En todos O en casi Todos Sea Reconociblemente Uno de los Grandes Uno de las Luminarias Y entonces Intentamos Asociarnos A su Mérito Por vía De encender Una candela Para así Como si Fuera Intentar Ir Junto Con Él Intentar Nos sea Dado Que Él Nos Acompañe Acompañe A nuestras Tefirot Hasta El Trono Sagrado Del Creador Y que Entonces Todo esto En una Metáfora Muy Figurativa Y que Entonces Provisto Que venimos Vestidos Del mérito De Él Y lo Hacemos Legítimamente Porque Nos Apegamos A Él Y a Su Torá En toda La hora O dos Previas A ello Entonces Que nuestras Tefirot Pedimos Lleguen Con Con Protección Especial Ante El Trono Sagrado Lleguen Más Parecido A como Llegarían Si hubieran Sido Plegarias Elevadas Por ese Tzadik Que Plegarias Elevadas Por nuestra Propia Pequeñez Y Nuestros Miedos Y Lo mismo Hacemos Cuando Nos Dirigimos A un Rab A un Rebe A un Tzadik Y le Pedimos Que Ore Por nosotros Que Eleve Su Plegaria Por mí Lo que Estamos Haciendo Es decir Caramba Digo Creo humildemente Que está bien Que hagamos eso Si lo que Estamos Haciendo Es Dos Puntos Yo Yo recibo Torá De este Hombre Yo recibo Torá De este Tipo Yo Reconozco En él Para mí Al menos A un Tzadik Yo veo En él A alguien En quien No aprecio Mal Sino Solo Bien Y yo veo En él A alguien Que Auténticamente No solo Que es un Tzadik Porque no Está Aislado En sí Y no Solo Es recto Porque se Conduce Rectamente Y ni Siquiera Es Solamente Íntegro Porque La Torá De Hashem Esté Automáticamente Presente En toda Su forma De actuar Sino que Es un Hasid En términos De que Más allá De todo Lo anterior Busca Incidir Para bien Y producir Bien Y entonces Lo que yo estoy Haciendo Es Esto que Si está Bien Esto que Si nos Enseña La Sustancia Misma De la Hasidut Tal Como De algún Modo Especialmente Le da Forma El José De Lublin Lo que Estoy Haciendo Es Legítimamente Porque Me Apego A Su Torá Ir Y pedir De Mitzadik Que A su vez Desde El Mundo En que Yo Me Apego A Su Torá Es Como Cuando Hablamos En Nombre Del Tantas Veces Del Verso Que Dice ¿Y qué Quiere Decir Dar Vigor A El 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 ¿Acaso Yo Puedo Darle Fuerza A Dios? No Yo Le doy Vigor A El En Mí Yo Le doy Fuerza A Dios En Mí Y Darle Fuerza A Dios Es Que Mi Recipiente De Luz Se Torne Más Y Más Y Más Hábil Por Mi Propio Trabajo Por Mi Propio Ticún Por Mi Propia Enmienda Se Torne Más Hábil De Recibir De Su Luz Y En El Caso Del Tzadik Como También Me Enseñó Mi Rabbi Maestro Rob Ginzburg En Nombre De La Sustancia Misma De La Hacidut Cuando Yo Me Apego A Mi Tzadik Quiere Decir Que La Torá Que Yo Estoy Recibiendo De Él No Solo Preparo Mi Recipiente Y Mis Conductos Para Que Llegue A Mí Sino Que Yo Soy Agente Multiplicador De Esa Torá Yo Me Enciendo Con La Llama Del Tzadik Y Uso Mi Llama Para Encender Las Llamas De Todos Los Que Acuden A Mí Para Encender Las Candelas De Todos Los Que Acuden A Mí Entonces Cuando eso pasa Es lícito Que yo haga como He hecho Más de una vez Y Por ejemplo Pero no solo Con mi Digo Hace Algo así Como año y medio Una vez Llegué Llegué como a las 10 11 de la noche Llorando A la casa De mi maestro Rabino Rabitz Hugginsburg Y Necesitaba Necesitaba Que él Específicamente Él Me diera Un abrazo Y me diera Su Brajá Su Bendición Porque es esa Conexión De Torá Juntos Esa Conexión De Divinidad Esa Conexión Tipo De ser Ambos Parte De un Sistema De Superconductores Que hace que La luz Pase por Vasos Comunicantes Adopta La forma De quien La recibe Y siga Adelante Hasta Abarcar El mundo La que hace Que podamos Estar Conectados Santefilá Y entonces No solo Está bien Está muy Bien Y eso Y eso Solo puede Ocurrir Cuando se da Esta increíble Paradoja Se da que El Tzadik No se propone Serlo No se propone Ser el Rebe El Tzadik De nadie Sino que Se propone Hacer Lo que hay Que ser Para ser Tzadik En términos De De modo Íntegro Plenamente Fiel Al creador Y a su Torá Y entonces Lo que hace Es trabajar Su anulación Su convertirse Como hemos estudiado En vez de Ani Yo Ain Las mismas letras Trata de Asociarse De convertirse Ante el creador Que es todo Convertir su yo Su ego En Ain En nada Que en hebreo Como ya sabemos Son las mismas letras Ani Yo Ego Y Ain Nada Hemos estudiado hace poco El tema Juntos Cuando El Tzadik Logra estar Absolutamente Anulado Ante Hashem Y de verdad Lo que intenta Hacer No es lo que Le va a traer Honor O lo que Le va a traer Plata O lo que Le va a traer Poder Sino Lo que va A revelar De dentro Suyo Lo divino Que hay En él Como nuestro Loco Del Tarot En ese momento Que El hombre Se ha convertido En Tzadik Por vía De Autoanular Por completo Su voluntad Poniéndola En manos De la voluntad De Hashem En ese momento Es cuando Hacia los hombres Tiene que Sobresaltar De entre todos Tiene que Sobresalir De entre todos Así nos lo enseñó Justo el José Del Urlín Y hay algo Muy lindo Acá Porque Anularse Ante Hashem El verbo Anularse Que es Convertir El Aní En Ain Que es una Permutación De las mismas Letras Se llama En hebreo Que hace Bitul Anuración La raíz De esa palabra En hebreo Se escribe Bet Tet Lamed Gracias a eso Tiene que Sobresalir De entre todos Que se llama Ser Bolet Cuya Raíz Es Las mismas letras Pero en otro orden Bet Lamed Tet De Aní A Ain De Batel A Balet Y cuando se hace Eso Cuando una persona Logra Estar Completamente Anulado Ante Hashem Y en virtud De eso Asume Asume Responsabilidad Y autoridad Ante las personas Que le rodean Porque acuden A él Con preguntas Y acuden A él Esperando luz Y acuden A él Esperando enseñanza Entonces El Tzadik El Rebe Es ahí Cuando sabe Que tiene Dos responsabilidades Es Embajador Recíproco Tiene que ser Capaz De recibir Por su Conexión Por su Por su Estar Todo el Tiempo Ocupado En entender Más y más Y más Adentro Y en Vivificar Eso que Entiende Experimentar Vivir Ser Constituirse En la Torá En la Constituirse En la Conexión Esa Entre lo Divino En que Soy Y lo Divino Lo Divino En que Soy Y lo Divino Que hay En mí Al Tiempo Que eso Que podemos Decirlo en Lenguaje Común Bajar Información Al Mismo Que eso Tiene Que ser Artífice De Elevar Por ese Mismo Conducto Las Necesidades De su Grey Hacia Lo Alto De algún Modo Tiene Que ser Capaz De Ejercer Ese Circuito Que hace Que Pero visto Que él Atiende A lo Que su Comunidad Su Rebaño Su Círculo Sus Amigos Necesitan Y él Lo eleva En su Tefilá A lo Alto Y lo Pone En su Cabaná En su Intención En cada Una De sus Plegarias Y en Virtud De eso Ocurre Esa Magia Según La Cual Tiene Algo Que Responder Tiene Algo Que Responder A aquellos Que Vienen A él Con la Pregunta O a él Con la Necesidad O a él Con el Luto Con la Agonía Con el Llanto Buscando Una Respuesta Que no Pueden Alcanzar Solos No Porque El Tzadik El Rebe Sea De Nacimiento Algo Algo Increíble Eso Es Totalmente Otro Tema Hay Casos Especiales Así Pero Eso No Es La Regla Sino Por el Camino Que Él Adoptó Que Lo Ha Llevado A Constituirse En Quien Puede Dar Una Respuesta Y Eso Es Fundamental Porque Eso Le Da Al Tzadik Al Rebe Una Responsabilidad Una Responsabilidad Impresionante Eso Hace Como Escribe Como Escribe El José En su Libro Zodzi Caron Que es En el Mismo Libro Donde Escribe Casi Todas Las Cosas Que Les He Estado Citando Este Rato Que En el Corazón De Su Tefilá Él Pedía Él Decía Pido Pedimos Pedimos De Hashem Que Hashem Le De Ayuda Le De Esa Luz Intensísima Que Cada Tzadik Que Cada Pastor Se Prepara Cada Instanto De Subida Para Ser Capaz De Recibir Para Que Él Pueda Utilizar Esa Luz Para Hacer Llegar A Cada Quien Que Acude A Él O Acude A Su Torah La Luz Que Él A su vez Es Capaz De Recibir El Lenguaje De La Gemara Que Es El Lenguaje Que Utiliza Acá Rabia Kovitz Hak Es Que Shem Le De Ayuda A Los Que Ayudan A Los Que Vienen A Él Para Querer Purificarse Y Así A Los Shadikim De Cada Generación Que Hashem Les De Ayuda Luz Guía Madal Suerte Para Que De Lo Que Ellos Hacen De Lo Que Ellos Producen De Lo Que Ellos Dicen De Las Iniciativas Que Toman De Las Intuiciones Que Tienen Se Puedan Producir Milagros Y Maravillas Necesarias Para Aquellos Que Están Conectados Con Su Torah Hasta Llegar Al Punto En Que Estos Tzadikim Y Sus Círculos Se Hagan Mayoría Y Sea Más La Luz Que La Oscuridad Y Entonces Estemos Aproximándonos De Verdad Al Mayor De Todos Los Anhelos Al Que Le Damos El Nombre De Mashiach Al Que Le Damos El Nombre De Yegulah Redención Porque ¿Qué Es Mashiach Así Como Dijimos Que El Tzadik El Rebe Funge De Alma Colectiva Para Su Grey Así Como Dijimos Que El Tzadik Cada Generación Funge De Alma Colectiva Para Toda Su Generación Así Como Dijimos Que Moshe El Alma De Moshe Es El Alma Colectiva De Seis Seis Cientas Mil Almas Que Son Las Almas Fundamentales De Las Que Van A Salir Todas Las Almas De Israel Por Todas Las Generaciones Así El Mashiach Ha De Ser Alma Colectiva De Toda La Humanidad El Rey Bueno Que Es Rey De Todos Y Por Consiguiente Porque Es Tzadik Hace Tzedek Hace Justicia Y Produce Que Este Mundo Se Convierta En Un Mundo Bueno Se Cuenta Se Cuenta Un Segundito Un Segundo Se Cuenta El José No Solo Producía Milagros Tenía Visiones Que Se Cumplían O Que Servían De Advertencia Para Que No Se Cumplieran Y Y Oficiaba Milagros Teniendo Confianza En Que Habrían De Cumplirse Y Está Lleno De Relatos Por El Estilo Y Claro Está No Solo Él Era Un Gran Mecubal Un Gran Iniciado A La Kabbalah Y Ser Iniciado A La Kabbalah No Tiene Nada Que Ver Con Ser Lector De Libros De Kabbalah Traducidos En Cualquier Lenguaje Moderno Y Así Son Un Universos Distintos Y En Esa Época En Su Tiempo Eran Varios Los Reves Sadikim Con Conocimiento Profundo Y Vital De Kabbalah Y Por Consiguiente Después Después De Ser Realmente Íntegros Ellos Ellos Pretendían Ir Un Paso Más Adelante Porque Anhelaban Producir De Una Vez La Geulá La Redención Y Había Que Inclinar La Balanza Hacia Allí Porque Si Dependemos De La Humanidad Esto Va Cada Vez Peor Se Decían Y A veces Nos Decimos Y También En Sus Tiempos Imaginaos Fines Del Siglo 18 Principios Del Siglo 19 Fue En Sus Tiempos Digo Donde Él Reveló Con Con Más Fuerza Y De Modo Más Extremo Y No Solo Él Su Torá De Geulá Su Certeza De Que Ahora Tiene Que Revelarse El Mesías Que Tiene Que Producirse Toda Esa Maravilla Tan Tan Largamente Anticipada Fue Durante La guerra Entre Napoleón Y El Ejército Ruso El Ejército Del Zar Ellos Creían Que Eso Tenía Que Ser La Señal Y Entonces Hacían Hacían Todo Todo Lo Que Podían Para Apoyar Eso Eso Que Estaba Ocurriendo Para Que Eso Fuera De Verdad Realmente Realmente El El punto En que La Torá Gana En que Las conexiones De luz De Tzadikín Pero de Tzadikín Que les Importa Esas Conexiones De Luz Entre Lo Alto Y Lo Bajo Hacen Eclosión Y Podemos Desde Las Almas De Todos Revelar Ese Alma Colectiva Del Mashiach Que Se Revele En el Modo En que Tenga Que Revelarse Un Paréntesis Un Paréntesis Que Caes Es Muy Pero Muy Importante Nos Enseñó Una Vez Hace Muchos Años También Mi Rabbi Maestro Rabbi Tzad Ginsburg Shlita Cuando Nos Enseñó Acerca De Estos Cuatro Niveles Primero El Tzadik Justo Luego El Yashar Recto Luego El Tamim Íntegro Y Por fin El Hasid Y Hay Muchas Muchos Subgrados En la Categoría De Hasid Nos Enseñó Que En la Mishnah En el Texto Fundacional De la Torah Oral En la Mishnah Hay Hay un Único De Los Sabios De Mishnah Disípulo De Rabanio Hanan Ben Zakai Era el Presidente De Sanedrin El Gran Tzadik De Tzadik De Tzadik De Tzadik Rabanio Hanan Ben Zakai Se Trata De Rabi Yos Y Y Y Rabi Yos Y Y Y Y El que es Llamado Hasid En la Mishnah Como En la Mishnah Se Habla De Hasid Y A partir De La Mishnah De Ahí Para Siempre Es El Paradigma Se Habla De Rabi Yos Y Yacohen En Pirke Avot Que Está Dentro De La Mishnah Pero Separado Dice Rabi Yos Yacohen Así Tres Puntos Fundamentales Para Las Vidas De Cada Uno De Nosotros Para El Ticún De Verdad Para El Ticún Del Hasid Primero Yehí Mamón Javerjá Javid Aleja Que Yeljá Sea El Patrimonio El Dinero Lo Que Vale Plata De Este Mundo De Tu Amigo Importante Preciado Para Ti Como El Tuyo Propio O sea Que Tanto Como Te Importa Que a ti No te Falte Que te Importa Que no Le falte A él Tanto Que Tanto Como Te Importa Que Tú No pierdas De lo Tuyo Por Una Injusticia Que te Importe Que Él No Pierda De lo Suyo Por Una Injusticia Y Así Segundo Prestad Atención Porque Esto Es Impresionante Hatken Solemos Traducirlo Por Prepárate Pero Los Sagaces Entre Nosotros Ya Advertimos Que Hatken Sale De La Misma Raíz Que Tikun O sea Tienes Que Enmendarte A ti Mismo Prepararte A ti Mismo Configurarte A ti Mismo De Modo Tal Que Seas Capaz De Estudiar Aprender Torá Se Eina Yerushaleha Que No La Tienes En Heredad Y Acá En El Marco De La Mishnah En El Marco Del Pueblo Judío Estamos Diciendo Que Te Prepares A Aprender La Torá Bueno Que No Te Enseñaron De Niño Que No Te Enseñaron Hasta Ahora Que Siempre Puedes Empezar A Aprender Torá O Que Siempre Puedes Ir Más Lejos Y Más Adentro En La Torá Que Los De En T T En Torá Que Siempre Debes Estar Preparado Para Superar Para Llevar Más Allá La Torá Que Te Enseñaron Para Retraducirla Para Reconvertirla Pero mirad, en nuestro contexto, de nuestros días y de nosotros, que estamos en el Templo de Pasos, procurando Geulá para la humanidad toda, el Hasid de la Mishnah te dijo, prepárate, haz el tikún de ti, para estudiar y comprender Torah, incluso si esta no te ha sido dada en heredado. Incluso si naciste en un mundo idolátrico, o si no naciste en un mundo idolátrico, pero naciste en un contexto de grave ignorancia, que ahí presumiblemente estamos la enorme mayoría de todos nosotros, incluido en un porcentaje bastante alto yo mismo. Yo tuve el privilegio de ir a un, los doce años de mi primaria y mi secundaria, de ir a dos colegios privados, judíos, donde parte del día estaba consagrada a estudios judíos, doce años. No puedo citar ningún conocimiento relevante de Torah, que haya aprendido en doce años, de cinco días por semana, tener aunque sea supuestamente tres o cuatro horas de clases relacionadas con judaísmo. En la enorme mayoría de los casos estaba en un marco de absoluta ignorancia, y lo que aprendí en aquellos años no lo aprendí fundamentalmente de la escuela, lo aprendí buscando por mí mismo. La mayor parte de mi Torah no fue Torah heredada, fue Torah reclamada, sigue siendo al día de hoy, porque lo digo en pasado, y así la de todos, y así la de cada quien que hace este camino del tzadik, yashar, tamim, jazil. Entonces, primero dice, el jazil por antonomasia, rabiosia, cohen de la vishná, dice, primero, leyes de este mundo. Si no empiezas por este mundo, nada vas a lograr en lo que es más arriba. Primero que nada, que lo que es del otro, el hecho de que sea del otro, sea para ti tan importante como importante es para ti, que lo tuyo es tuyo. Cosas rigurosamente de este mundo. Y entonces, primer plano, que escapa a lo material. Vamos más adentro. Prepárate a recibir lo que los que te dieron a ti no tenían. Reclama para ti, por vía de constituirte, en hábil de recibir, lo que no te prepararon para heredar. Y ahora tercero, que es el más importante de todos, y es lo que nos trajo hasta aquí. Que es lo que también nos llamó la atención en aquella clase hace tantos años, Raúl Ginslow. Que el Rambam Maimonides, a ver si tengo acá el punto justo en que lo dijo. Lo dijo, lo dijo en más de un lugar, pero lo dijo sobre todo en lo que se llama Shmonaprakim, sus ocho capítulos. Dice el Rambam, si hay una frase, una sola frase, de toda la Torah oral, de todas las enseñanzas de nuestros sabios, que resume a toda la Torah completa, que es este tercer punto que nos dice Rabiosi Akohen, el Hasid por definición, y dice así, Y todos tus actos, todos tus actos, no solo tus actos religiosos, no solo tus actos comerciales, tu actos comerciales, tu acto de comer, tu acto de ir al baño, tu acto de acariciar la cabeza de tu hijo, tu acto de disparar tu revólver cuando viene alguien a matarte, o a matar a alguien al lado tuyo. Todos tus actos sean, en hebreo se dice, traducción literal, en nombre de los cielos. Y no hay una traducción verdadera, pero quiere decir, hacia Hashem, todas tus acciones, deben ir consagradas a lo que es de verdad, a lo divino, en todo, pero absolutamente en todo lo que haces. Cuando abres un libro y cuando te sientas ante la cámara de un teléfono, a tratar de enseñar lo que estudiaste y bulle dentro de ti. Cuando escribes, cuando cocinas, no importa, cuando llamas un ascensor, todo, que en cada cosa que hayas, que hagas, el fondo de eso, y aunque sea en una pizca de tu conciencia presente, esté claro, que hay en eso que estás haciendo, para revelar divinidad. Que todas tus acciones sean en nombre de los cielos, sean para revelar de ti divinidad. Dice la Hasidut y dice Maimónides, que esa frase incluye absolutamente toda la Torah. Y entonces, caramba, yo siempre me propongo, y hoy especialmente me propuse hablar corto, y estoy hablando hace una hora y media, hace más de hora y media, me disculparéis, pero aquí me estoy acercando a la fase final del monólogo. Y entonces, mirad, vamos a culminar este estudio con una cita también del libro Zijron Zot, del propio Rabí Yaakovitschak Horowitz, el José de Lublin, que dice en el capítulo 9 del libro, que el Tzadik, el Tzadik de verdad, o sea, el Tzadik Hasid, el Tzadik más alto de todo, anhela, anhela profundamente ser aquel que no es la faceta de él que se manifiesta en el mundo de tres dimensiones y el tiempo. no es esa la faceta o el nivel fundamental de su existencia consciente, sino que el fundamento de su existencia ahora en presente es, en palabras del José, el mundo por venir, que nosotros sabemos que de verdad no se trata de tiempo, la diferencia, sino hacia adentro, el mundo de lo divino y que se imagina a ver, a ver, Aide, capaz que justo tienes ahí a mano la carta de la torre y que él se ve a sí mismo y se figura y estas son las palabras hace 240 años, 250, por ahí, de Raví a Kovitzhak dice el verdadero tzadik, el jazid que anhela de verdad en cada instante de su vida ser revelación de divinidad, no se ve a sí mismo como el ermitaño protegido en su ermita en la montaña, ni siquiera como el rey que dispensa del tesoro, sino palabras literales, humedame atzmole, migdal, poreach, babir, él se ve a sí mismo como una torre volando por los aires, así está citado en la Gemara, él lo cita en su libro de la Gemara del Tratado de Sanedrín, hoja 106, y ahora si ustedes miran este dibujo, fijaos qué perfecto que es, porque si miráis, esto es justo la síntesis de la paradoja de la que tanto hablamos, y no es casualidad que cuando estudiamos con el método de estudio del Tarot Hasidí, cuando llegamos aquí al Arcano 16, estamos en la Sefirah de Gésed, pero no como cuando estábamos en la Sefirah de Gésed y diríamos al rey, quedémonos acá, quedémonos aquí, sino que estamos en la Sefirah de Gésed enmendada, estamos en la Sefirah de Gésed que a lo largo de un largo camino, que es el que hemos descripto ahora durante más de hora y media, le hemos hecho ticún a la Sefirah de Gésed y ahora tenemos arriba en lo alto esa torre que es como la escalera de Iaacob que se apoya en el suelo y su cabeza ahora que vuela por los aires toca a los cielos y en el momento que nos nos lo explica el José de Lublin fijaos el Tzadik está hasta el punto anulado a sí mismo frente a Shem frente al creador el no se ve a sí mismo frente a Dios como una persona el no busca a Shem yo creo que las cosas son así entonces por favor concédemelo él se anula frente a la voluntad de Shem para tratar de entender que es lo justo a ojos de Shem hacer ahora y entonces él se muestra en todo caso como esa torre que vuela su cabeza por los aires mostrando el contacto con la divinidad y mostrando que la divinidad se está revelando en cada bondad que nosotros aquí abajo percibimos y entonces de esa corona que se alza por los aires se abre la torre y de la torre se vuelca todo el tesoro espiritual y material sobre todo en los jazibim que también vuelan por los aires pero bajito recogiendo si veis en nuestra carta pepitas de oro y por eso es que este jazib es la realización de la torre de lo que hemos venido a buscar hoy en Tishabeab y lo venimos a aprender del José de Lublin y por eso justo hoy Hashem nos regaló que tengamos la la indicación podemos sacar la carta ya gracias ayer querido tenemos la indicación en el hecho de que el José de Lublin murió el 9 de Abba y entonces inevitablemente al llegar a este día en que fueron destruidos los templos en que fue doblemente destruido el templo llegamos aquí y nos encontramos con el José enseñándonos enseñándonos qué es lo que tenemos que hacer con qué tenemos que conectarnos y qué ejemplo a seguir para constituirnos en algo que está tan bien representado en esta carta de los maestros en este dibujo de los maestros antiguos que si se fijaron lo muestro por un instante de vuelta aquí pero el nombre de la carta es la maison d'Ire el francés la casa de Dios el templo el Beita Mikdash que espero hayamos estado aprendiendo todo este rato y estemos redondeando bien cuál es el modo en que nos es dado construirlo porque como dijimos en el anuncio para este encuentro vinimos hoy en el momento señalado para enlutarnos por la destrucción del templo vinimos hoy a no sólo enlutarnos sino a ponernos juntos a construirlo gracias a quienes me habéis acompañado todo este rato no es sorpresa para vosotros que yo diga ay caramba qué raro me tomó mucho más tiempo que el que esperaba pero amo y agradezco a Yem de todo corazón que me haya regalado ver justo estas conexiones que hice que estaban como dicen quienes saben coser estaban apenas hilvanadas con hilos así y hacía falta se ve quererte transmitirlas a vosotros para que las metáforas y las citas cerraran tan maravillosamente como yo siento que cerraron en la Torah que yo aprendí en todo este rato estamos en el inicio del ayuno de Tishabeab de modo que no voy a hacer un recreo ni para tomar mate o café ni para encender un cierrillo ni para nada de todo eso de modo que lo que sí voy a hacer es invitaros a quienes habéis tenido la inmensa generosidad de escucharme todo este tiempo ahora voy a respirar hondo y a todo quien quiera comentar decir preguntar agregar estamos construyendo juntos y hoy cuando el mundo entero quiere estallar en guerras y significativamente muy significativamente aquí en la tierra de Israel lanzamos una guerra nueva para conmemorar Tishabeab y la lanzamos de modo inevitable no es que alguien en particular tenga culpa aquí no quiero hablar de eso pero digo en todo caso si hay errores en eso o malintencionalidades en eso no son precisamente de ayer son larguísimas pero justo hoy que pasa todo eso es tan importante que aprendamos cuando a veces nos sentimos desesperados porque no si el mundo se está yendo al carajo ¿qué puedo hacer yo? yo sí yo puedo encontrar el tzadik al que apegarme que ve más que yo y a su vez ser el tzadik de algunos más que precisan justo la luz como yo la puedo dar y así y así y así gracias quiera que eso sea así y ahora sí me callo la palabra es de ustedes después de lo cual vamos a ir a encender nuestra mecha allá adentro y vamos a volver a hacer tifilá veo una mano levantada adelante queridos todos hola un abrazo hasta Israel este ay pues ¿qué le digo? lo veo agotado de hablar y a veces uno se agota de como querer estar en paz viendo mucho conflicto afuera pero ya lo que lo que nos queda es estar en paz adentro siempre y vamos en ese camino por estar ya en paz con nosotros mismos en paz con las historias con los traumas que creo que ya es el único la única forma y muchas gracias por este estudio de hoy porque nos nos acompaña en eso en saber cómo o sea en tener los ejemplos de aquellos de esos hombres que son sobre todo esos ejemplos y recordarlos y apegarlos al mérito a ver si en una de esas pues vamos adquiriendo más como más porciones de alma para poder generar esa paz que de veras que si nos hace falta entonces bueno pues muchas gracias gracias un placer escucharlo Baruj Hashem Baruj Hashem que que la sociedad que tenemos logre lo que nos proponemos Hashem está está viendo lo que hacemos y lo que somos gracias y lo somos juntos Baruj Hashem ¿Quién sigue? Harrah feliz noche bueno feliz noche no una noche aquí todavía hay Shabbat un Shabbat súper lindo y creo que si estaba en momentos simultáneos porque todo tiene que ser así que haya venido de ese día tan es mañana tan tenoso porque para la noche comentar compartir algunas de las de digamos o una enseñanza que yo escucha bien yo te oigo muy entrecortado no sé no sé los demás no sé si es de mi lado pero me parece que es el tuyo con algún bluetooth o algo así se escucha ahora ahora se escucha mejor por ayuda de eso era yo que estaba hablando muy bajito perdón quisiera compartir algunas de las reflexiones que he tenido con esta clase Raph lo último que acabas de decir de que cuando nos enseñas las las cosas se toma forma las enseñanzas justamente escuché recientemente un cuento narrado por ti no voy a no voy a andar en el cuento pero es donde hay un personaje que come un pan que está hecho de puras letras y luego cuando habla salen las letras ordenadas conformando la Torah entonces bueno lo vi cuando lo dijiste vi esa imagen vivificada en lo que dijiste y bueno quería compartir sobre el José Milublin algo que yo conecté con la razón de Tisha B'A porque se habla del lo importante que fue el odio gratuito y bueno aunque yo todavía estoy aquí en Shabbat todavía pero debo decir que he visto con mucha tristeza tanto tanto odio gratuito y es un odio que lastimosamente proviene de un nivel de es peor aún que tener un odio porque hubo un acto y no perdonaste sino que no hay un real fundamento de ese odio y prejuicios que no tienen sentido dentro del mismo pueblo de Israel que no puedo yo entender porque existen pero existen pero lo que quiero traer es justamente una enseñanza que yo tuve a partir de un muento que tú narraste donde intervenía el José Milublin y su esposa que fue justamente por un acto de Sedaká que ella recibió y le dio una beja muy grande lo que el cuento se llama algo así como Sedaká que lo hizo merecedor de la luz del Shabbat entonces llamaron al José Milublin del tribunal celestial para pedir cuentas porque le había dado una beja tan desmesurada a este judío que era un judío muy tosco y alejado de la Torah y él lo que respondió fue que le dieran media hora de prueba de que ese judío tuviese la luz del Shabbat con él para que se viera si realmente había valido la pena la beja que le dio su esposa y efectivamente fue así se convirtió luego en un sadismo yo aprendí muchísimas cosas de esa historia que la he visto muchas veces porque es uno de mis favoritos es que él creyó en esa persona es justamente todo lo contrario a lo que vemos ahorita donde hay unos prejuicios desde el corto social cuando él sencillamente creyó en hace se enmienda y hace el trabajo para que su está muy entrecortada atraiga veraja a las vidas yo creo que mejor después entonces lo escribo si no se escucha bien pero bien es muy bueno el rumbo que tomaste gracias pero la verdad se ve muy entrecortada ok por favor escribamoslo gracias gracias se escuchan mejoras en este instante preciso si puede que ayude bueno no sé hasta qué punto se escuchó no tengo idea pero bueno lo que quería comentar con esta parte final es que el el sadic quiere que su luz atraiga veraja a las vidas de todos entonces cuando nosotros nos acercamos a un sadic y en principio queremos acercarnos al mérito de él también también deberíamos creer que él quiere que hagamos eso porque justamente todo su trabajo de vida fue pensando en los demás entonces estaría bien que él también quiere que nosotros nos acerquemos a a sus enseñanzas y que hagamos plegaria y que encendamos luces porque ese es el sentido que hay del de todo lo que fue su vida bueno espero que se haya entendido y le agradezco mucho al José Milublim y a Tilda por esa historia que contaste y por las reflexiones tan profundas que ha dejado en mí y voy a tratar de redactarlo bien en honor de del José Milublim gracias con ayuda de Hashem muchísimas gracias ay quien más quiere comentar aportar preguntar hasta aquí bueno entonces os voy a invitar a acompañarme adentro vamos a encender una candela en nuestro candil en honor de la Neshama de Rabia Kovitzhak el José Milublim que ocurrió en Simchat Torah en el mes de Tishrei diez meses antes de su muerte que aparentemente se habían confabulado él y varios otros de los Tzadikim de su tiempo de sus Javrim amigos de los Reves se habían confabulado para usar todo lo que sabían para provocar que el Simchat Torah justo en el momento de la gran alegría de Torah se engendrara la Geulah y pocos días antes uno de los de la conjura de grandes iniciados de grandes redes por producir la Geulah había partido de este mundo y habían entendido todos que él había partido de este mundo para apoyar el estallido de la redención desde lo alto en esos términos hablaba y llegó Simchat Torah y el José de Lublin no sabía que en medio de todo esto otros dos más de la conjura habían muerto por lo menos y se acercaba Simchat Torah y él sabía nadie sabe qué habían hecho pero de suyo habían hecho esas cosas que sólo grandes iniciados pueden hacer y aún así a veces cuando las hacen están arriesgando su vida y entonces llegaron a Simchat Torah claro me había olvidado esto y es muy importante estaban llegando a Simchat Torah y fijaros hay algo muy importante el José insistió mucho insistió mucho en sus libros y en sus enseñanzas en general acerca de que el modo de incidir en nuestro mundo y cada quien en su propia vida y así es justamente el que él nos describió y explícitamente jamás será el modo de aquellos que voy a citarlo exactamente de aquellos que fallan porque usan todas las herramientas mágicas que nos da la cabalá nombres sagrados que ahora cualquiera puede googlear o youtubear y cosas por el estilo y hacen cosas que no saben de verdad que son sin haber hecho el verdadero trabajo que hay que hacer para ser tzadik y entonces ser yashar y entonces ser tamim y entonces ser jazim y él está hablando del gran ejemplo que circulaba todavía en su época porque él es la generación nieta digamos del Baal Shemtov y el Baal Shemtov nació en el mismo año en que murió Shabatai Tzvi el último de los grandes falsos mesías si de algún modo es el ejemplo que está dando el José de Lublin para advertirnos ojo con esos tipos que se vuelven locos con los grandes secretos de la cabalá y se creen que con conocerlos alcanza y se los puede usar sin haber hecho todo el camino que cada quien el que enseña y el que aprende deben recorrer de su propia autoenmienda de su propio ticún para ser recipientes hábiles del más mínimo trazo de una letra de los nombres sagrados porque si lo hacen si los usan y prestado atención que internet está lleno de eso y nuestros días están llenos de eso si los usan quienes no han hecho el verdadero ticún de sí mismos no sólo no pueden atraer bien en modo algún no importa lo que sea que dicen no importa lo que sea que les dicen los que les están enseñando no puede ser de bien estás agarrando lo que no te pertenece sino que el seguro es de mal y fijaos hasta qué punto que incluso en el caso en que eran grandes tzadikín y sabían que estaban arriesgando la vida en ese Simchat Torah el José de Lublin le pidió a su esposa y a sus discípulos que lo miraran que tuvieran cuidado con él y que si veían que en algún momento se retiraba a su cuarto privado donde estudiaba en el segundo piso fueran tras él y no lo perdieran de vista porque estaba en peligro y sin embargo todo ocurre tal como Allem planifica y no como los hombres así que en algún momento el José se retiró a su cuarto en el segundo piso y nadie lo siguió y pasó un rato y su esposa escuchó como gemidos desde afuera de la casa y corrieron todos al cuarto del José en el segundo piso y él no estaba allí y la ventana estaba abierta como había estado desde antes y sobre el marco de la ventana reposaban vacías todas las botellas en las que los jazidim habían estado bebiendo lo que bebían para alegrarse antes porque estaban entrando en el Simchat Torah y era bebida y alegría y lo que bebían era hidromiel esa bebida alcohólica que se hace por fermentación de miel y agua y las botellas estaban ahí o sea que no había modo de que el José se hubiera trepado al marco de la ventana y hubiera saltado por ejemplo porque se hubieran caído las botellas y salieron entonces afuera y lo encontraron todo herido tirado entre unos arbustos mal herido dolorido y fue como que había sido tomado por manos invisibles y arrojado por la ventana y por el mismo tiempo ocurrió que a otro que a otro de los grandes reves que estaban en la conjura que él estaba en ese momento en el Beit HaMidrash en el Beit HaKneset cantando y bailando porque era la fiesta de la Torah se le incendió la casa mientras tanto y a otro más no recuerdo exacto la anécdota pero cayó algo de algún lado y rompió parte de su casa o algo así y él se dijo a sí mismo en Dublín debe estar pasando algo grave el José no se levantó de esas heridas sino que diez meses más tarde justo en Tishabeab hace hace 207 años murió y es podemos entender que en su bitul en su anulación ante el Creador da igual si le atribuimos a él haber querido morir en Tishabeab al menos para que justo hoy estudiemos lo que él nos enseñó acerca de cómo reconstruir nuestro templo de cómo ser el templo o fue directamente que él supiera ahora sí me callo de vuelta vi una mano levantada en algún momento lo estaba sí gracias dice que que eso que está mencionando sobre que hay un montón de en internet y todos lados hay una frase que me gusta mucho que no sé si está en Torah pero a mí me gusta dice no puedes recorrer el sendero hasta que seas el sendero entonces si no eres una letra Aleph ¿no? una B una Gimel una lo que sea no puedes estar evocando y haciendo meditaciones con letras heredas o toda esa cosa que hay en el internet porque es muy peligroso sobre todo cuando a mí me ha pasado que me dicen mira me regalaron este un dije ¿no? con unas letras heredas y le digo más suele que lo tires porque le regalan un dije con un nombre que aunque sean letras heredas la combinación es S-A-M-A-L imagínese y se lo va a colgar y así por el estilo ¿no? entonces le digo no y a lo mejor la persona que te lo regaló ni siquiera lo hizo en mal plan ¿no? o sí quién sabe pero no, 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 no hay que tener mucho cuidado y por eso todos los días estamos aprendiendo 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 ¿no? y del tema de del templo justo ayer estaba viendo este asunto y un montón de cosas con el con el la destrucción del templo y demás que viene de antiguo antiguo historia ¿no? este asunto cómo nos estamos construyendo o cómo nos estamos destruyendo poner atención si estás en modo destructor o en modo constructor y todos estamos en los dos lados por lo menos lo digo por mí ¿no? hay momentos en que no estamos construyendo y si no estás construyendo estás destruyendo tan simple no puedes estar en en nada porque estamos en el mundo de la acción estamos en el mal siempre estás haciendo algo entonces construyes o destruyes y bueno ya me callo muchas gracias Raph súper 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 interesante el tema de hoy voy a hablar muchas gracias Seide querida eh quiere a Shem que que todo esto muy interesante además de muy interesante sirva para que las luces tal como nosotros las trabajamos tomándonos de donde de verdad hay que tomarse y haciendo lo que de verdad tenemos las recetas de cómo hacer quiere a Shem que anulándonos ante Shem cambiando nuestro Ani por nuestro Ain recibiendo de Shem apegándonos al Tzadik constituyéndonos en Tzadik por las vías en que se hace que es en el mundo de la acción que es en el modo de vivir y no en trucos raros de aprendiz de brujo que desde ahí desde la fe íntegra y verdadera sepamos cumplir nuestro rol en este mundo y estemos todavía antes de que termine este Tishabeab pero sin duda en todo Tishabeab de aquí en más haciendo grandes banquetes de celebración porque justo en esta fecha empezó la Geulá y porque el mundo se ha llenado de Tzadikim y porque como dice Yishayahu Isaías Umal'ah aretz deayet Hashem Kamayim laiyam mehasim y se llenará la tierra de conocimiento de Hashem la tierra todos los pueblos todas las personas sin distinción de conocimiento de Hashem como las aguas cubren el fondo del mar aquello que les hace de recipiente y así como está previsto también que todos los pueblos del mundo llegarán al Mikdash al templo que de suyo somos pocos pero lo estamos construyendo y somos cada vez más y depende de los que somos que seamos cada vez más que logremos construir ese templo y atraer redención a nuestro mundo sabiendo que la vida de verdad es la de lo divino que hacemos florecer desde adentro para incidir en nuestro mundo queridos todos estoy apenas agotado voy a ir adentro acompañado de nuestra cámara de zoom vamos a encender entonces una mecha en nuestro candil para despertar en nuestro auxilio y despertar la atención con ayuda de Hashem con permiso de Hashem de la Torah y del mérito de Torah de el José de Lublin a cuya Torah nos hemos apegado en las últimas horas nos vamos a pedir a Hashem que nos sea dado que todo lo que prometió el José de Lublin y los Reves como él los Tzadikim como él para quien siga su Torah y para quien se conecte con ellos se realice en nosotros en este mismo instante y nuestra plegaria nuestra tefilá que vamos a empuñar a continuación vayan juntas vestidas en la Torah en el mérito del Neshama de Rakhir vía Kovitzhak hasta lo más adentro de los cielos y sean recibidas por Hashem con amor y benevolencia para respuesta buena de Inú y Nishmat para acompañarla en el Neshama de Rabí Ako Bitzhak Uruvitz encendemos en el candil esta candela en el candil en nuestro templo de pasos que quiere ser un croquis un borrador o ni siquiera un primer modo a nuestro alcance de estar construyendo el templo de todos para convertir de verdad días que son de tristeza y de guerra y de destrucción y de tanta desesperación y de tanto sufrimiento convertirlos en nuevos días de Brajá de Geulá de bendición de redención de luces plenas nosotros Baruj Hashem sabemos elevar puntos nuestras pregarias hoy dentro de unos pocos minutos ahora no más cuando Beedrat Hashem Aide nos ponga en pantalla nuestros tres gritos nuestros tres gritos en los que pedimos muy en síntesis salud dinero y amor y siempre lo hacemos en círculos concéntricos desde mí a mí círculo interior a todos los que me están acompañando aquí en esta tefilá y así círculo tras círculo hoy les voy a pedir que pongamos y lo mismo a ti que vas a ver esto ya grabado luego al llegar al momento de la tefilá les voy a pedir que pongamos nuestra cabaná al revés en modo deductivo cuando gritamos salud el primero de los gritos tres veces ponemos nuestra cabaná nuestra intención en la humanidad toda y en mi nación o mis naciones y mi clan y mi familia y los más míos y este grupo en el que estamos haciendo tefilá juntos y el más íntimo de mis círculos y yo y lo mismo cuando pidamos dinero que no es dinero es sustento hay tanta hay tanta pero tanta pero tanta gente en nuestro mundo en este mismo momento por culpa de las guerras tanta gente nueva pasando privación y tanta pero tanta más arriesgándose a ello y lo mismo cuando pidamos amor que es a la postre la enmienda de todo porque si todos esos tipos que mandan a otros a matarse de su nombre los unos a otros aprendieran a amar ya tenemos el camino hecho también del amor de afuera hasta nosotros mismos siempre con el eje de Allem ahora sí por favor ahí ves y nos pones los tres gritos nos tomamos unos segundos para poner nuestras cabanot nuestras intenciones y por supuesto en la curación empezamos por curar toda esta realidad en la que tanta gente está disparando para matar a otros en este preciso momento en todas partes del mundo y de ahí a la curación de todos los que necesitan sanación de cuerpo y de alma unos instantes para poner nuestra atención amigos hay que elevar esto son la Neshama con el vehículo de la Torah de Rabí Yaacov Yosef Horowitz en Chose de Lovlin en Chose Abre el micrófono si vengan conmigo por favor Abre el micrófono 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 Gracias. 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 Sea la voluntad ante ti, hadonai nuestro Elohim. se edifique y se revele y se constituya en y desde nosotros el rey Tamikdash, el templo de lo divino en nuestros sextos mismos días y digamos amén amén, amén sean a voluntad las palabras de nuestras bocas y la razón de nuestros corazones está como ofrenda ante ti Adonai, nuestra roca y punto fijo y salvador el que hace shalom en sus alturas el hará shalom sobre nosotros y sobre todo Israel y sobre todo los pueblos del mundo y digamos amén 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 Amén, queridos, gracias por acompañarme hasta aquí quiera a Shem atender a nuestras plegarias y que todos sepamos incidir tomando de donde sabemos tomar sepamos dar a donde sabemos dar y así expandir luz y expandir Mikdash en nuestros círculos concéntricos y convertir todo lo que es hoy tiempos de dolor y de dificultad y de opresión y de duelo y de tristeza en días de alegría y de comunión entre lo divino que hay en nosotros y lo divino en que somos y de redención plena ahora mismo en nuestros días gracias Javerim gracias gracias por propiciarme a hacer esto y por compartirlo conmigo gracias por construir y constituir conmigo el Templo de Pasos que es un modo de nuestros días y en nuestra cultura de hacer lo que aprendemos de todos estos sabios que evocamos cada semana y que pedimos acompañen en esta desfilada Shalom Shalom a todos que veamos maravillosas noticias en la continuación de esta jornada y las comentemos y tengamos tanto que agradecer hacia atrás y hacia adelante siempre gracias gracias Shalom Shalom a todos Shalom 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 Rabino Shalom a todos amigos Shalom 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 Shalom